Es Carla Mejía la que tiene esta historia. Adelante. Por supuesto, Andri, antes de comentar cuántos niños necesitan ser dados en adopción, vamos a hablar de los que fueron abandonados el año pasado, que según datos de la PGN son más de 200. En este caso también se menciona que llevamos un mes de este 2019 y ya van 63 denuncias. Recordamos que el jueves pasado también acá en Telediario le presentamos la historia de una hondureña que abandonó a su hija. Y esto también pues se encierra en Los Abandonados. Ver el rostro de un niño después de haber sido abandonado refleja la incertidumbre y agonía que le deja un mal pasado con sus convivientes. Quienes no han asumido la responsabilidad de ser padres. Muchos los maltratan y otros prefieren abandonarlos por no aguantarlos según ellos. Nosotros el año pasado tuvimos un reporte de 208 niños, niñas y adolescentes abandonados y actualmente llevamos cinco niños. Se han reportado 63 denuncias. De las 63 denuncias se han realizado 35 rescates. Y de estos 35 rescates, pues cinco han sido denuncias por abandono. Los otros 30, la mayoría, es por maltratos o tratos negligentes por parte de su núcleo familiar. ¿Qué edades constantemente o qué se puede apreciar que dejan abandonados a los niños? Bueno, tenemos de distintas edades. Es más frecuente en primera infancia, es decir, de niños de 0 a 7 años de edad. Pero también tenemos reportados casos de adolescentes o niños antes de los 14 años de edad. Recientemente una niña de origen hondureño fue abandonada en el San Juan de Dios, en plena travesía hacia Estados Unidos. La señora de origen hondureño que iba de paso deja abandonada a su hija de 10 años en las instalaciones del hospital. Tenemos referencias por parte del encargado del hospital que él se comunica con la señora y le hace ver, quien lleva un niño de tres meses, que si va a regresar por su hija, a lo que indica que ya no regresaría por ella porque ha sido rebelde. Así son las respuestas de algunos padres que deciden dejar a sus hijos en el abandono. La PGN también abriga a los pequeños que quedan en orfandad por razones superiores, porque no todos los casos son de violencia intrafamiliar. Estos pequeños que en su mayoría han sido abandonados ahora desean tener una familia, pero ¿sabe qué? Hay muchos que prefieren adoptar a un bebé antes que a un niño mayor o a un adolescente. ¿Por qué es esto, Carla? Por supuesto, Adri, nosotros preguntamos en el Consejo Nacional de Adopciones. Ellos nos indican que son 268 niños para dar en adopción. Solo hay 8 bebés y 260 entre 5 a mayor años, de entre 10 u 11 años. Pero veamos qué es lo que dicen las autoridades. ¿Qué pides? ¿Tener una familia? Hay muchísimos esposos que están deseando tener un bebé, pero también hay muchos bebés y niños que desean tener padres de familia. Son niños que están deseando mucho afuera, están deseando cariño, están deseando seguridad, están deseando pertenencia. Es una emoción muy grande que el niño recibe, es un sentimiento de bienestar, de alegría, en el cual pues el niño pone mucho de su parte para encajar en esa familia. Muchos adultos sueñan tener un hijo y el deseo se ve frustrado cuando no pueden. Otros pequeños desean tener padres y pasan años esperando, porque cuando al fin alguien decide adoptar, selecciona cierta edad. Por lo mismo, en la actualidad hay 260 niños en busca de una familia. No se ponen a evaluar y a contemplar que independientemente de la edad, los niños siguen siendo niños y que también no solo los bebés tienen derecho a tener una familia, también los niños de 7 a 17 años están esperando tener un papá y una mamá y es lo que anhelan. Y por ello es que gracias por este espacio para hacer conciencia a las familias guatemaltecas que cuando piensen en adoptar, también piensen en aquellos niños que están comprendidos entre 7 o más años de edad. A las personas que están interesadas en adoptar a un niño, que piensen en esa opción de adoptar a un niño grande que están muy deseosos de ser recibidos por una familia, que los atienda, que los quiera, que les dé todo lo necesario, porque ellos como seres humanos necesitan todo esto y están siendo muy excluidos por su edad. Pareciera que un mito hace pensar a las personas que los niños más grandes causan problemas, cuando podría ser todo lo contrario. Yo creo que tenemos la falsa creencia de que si uno adopta un bebé, uno lo puede ir formando a su modo, crearlo en su estilo de familia, introducirlo en su cultura familiar. Es un servicio que uno hace a la humanidad, cada quien sirve desde donde puede. Y nosotros podemos hacer ese servicio de darle a un chico que está necesitado de un hogar de afecto, de confianza, de cariño, de pertenencia, pues un espacio, un hogar, un cariño para que este niño tenga como desarrollarse y es un servicio tanto a la humanidad como al país. Para el amor no hay edad. Adaptamos la frase a estos casos porque sabemos que tanto bebés como niños necesitan afecto de familia. ¿Saben cuánto tiempo usted puede tener un hijo en el Consejo Nacional de Adopciones? En tan solo nueve meses si el proceso se agiliza. Obviamente hay que tener paciencia. Pero recuerde, estos niños están esperando por una familia y si usted les da la oportunidad no se arrepentirá. Así que recuerde que este tema es un tema especial de Telediario en este estelar y va a continuar mañana martes. Bueno, y si usted tiene el deseo de adoptar algún niño, alguna niña, vea quiénes son las personas que pueden hacerlo. Aquí tenemos en pantalla hombre y mujer unidos en matrimonio, mujer y hombre en unión de hecho inscrita en el RENAP, personas solteras cuando así lo permite el interés superior del niño. ¿Qué deben hacer para adoptar a un niño? Bueno, recibir un taller informativo, entregar documentos personales, visita social y psicológica, entrevista psicológica y recibir un taller formativo para padres idóneos. Y para el Consejo Nacional de Adopciones es prioridad buscar familias para niños y niñas mayores de 7 años, grupos de hermanos, niños y niñas con discapacidad o con necesidades especiales. Y preste atención, los próximos talleres informativos están en pantalla miércoles 6, sábado 9 y sábado 16 de febrero.